El reporte del tiempo es presentado por Sibao Meet Photos. Recuerda, si no tiene el loguito, no lo pongas en el carrito. Saludos a todos en casa. Hoy es lunes 30 de marzo. Mi nombre es Mariel Fernández con el informativo del tiempo aquí en Canadá América. Mi gente, hoy amanecemos con un cielo parcialmente cubierto. Intérvalos de lluvia y sol durante el día, mientras que esta noche tenemos probabilidad de lluvia. El radar indica que iniciando por nuestra área de Conérico vamos a tener temperaturas con máximas de 51 grados, mínimas de 39 grados. New Jersey máximas de 62 grados, mínimas de 41 grados. Mientras que Nueva York va a contar con máximas de 59 grados y mínimas de 42 grados. Durante el día, tenemos una humedad de un 68%, vientos que van de 5 a 10 millas por hora y lluvia un 20% la probabilidad. Durante la noche, humedad de un 69%, vientos que van de 5 a 10 millas por hora y la lluvia un 50% la probabilidad. Sigue en sintonía con la programación que solo le ofrece su canal favorito, Canadá América. El reporte del tiempo fue presentado por Sibaumit Prorox. Recuerda, si no tienes loguito, no lo pongas en el carrito.